México se ubica entre las naciones emergentes en materia de misioneros, porque cada vez más fieles del país se trasladan a diversos sitios para llevar la fe católica. Así lo advirtió un alto funcionario del Vaticano que esta semana cumple una visita a territorio mexicano. Hay muchísimos misioneros mexicanos, misioneros y misioneras y también feligreses laicos que son misioneros mexicanos en el mundo. Eso hay que verlo y hay que ser agradecido por esto, porque es de verdad, en Asia, en África, en otros países de América Latina, es una presencia muy fuerte y muy importante. Este martes 2 de octubre, Daltoso iniciará en la Ciudad de México una serie de encuentros para inaugurar el Año Misionero Mexicano, 12 meses que la Iglesia en el país dedicará a seguir el llamado del Papa Francisco a forjar un catolicismo en salida, cercano a la gente. Algunos países de América Latina, que son países emergentes en cuanto dan misioneros a otras diócesis o a otros países. Y México empezó bastante pronto, si me acuerdo bien, ya en los años 50 o 60, a dar misioneros y misioneras. Eso no hay que olvidarlo. Son varones y mujeres, son religiosos y religiosas. Ahora son también familias que salen de México y se van a otros lugares para ser misioneros. El enviado Vaticano se reunirá con el Consejo Permanente de la Conferencia del Episcopado Mexicano y visitará el Santuario de la Virgen de Guadalupe, donde restará por todos esos misioneros que realizan su trabajo en el mundo. Yo sé, por ejemplo, de Japón, sé, por ejemplo, de algunos países de África, sé de algunos países de América Latina. O sea, eso es lo bueno, que no hay en este sentido una frontera, sino que estamos abiertos a todo el mundo. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.